Radio Rivadavia, el señor Babi Echecoparola, Babi, ¿cómo estamos? Bella tarde de jueves, bienvenido a agosto. ¿Cómo te va? Gracias, gracias. Bienvenido a este agosto que parece primaveral, empieza, Dios quiera. Sí, debutó primaveral, mañana también veraniego y después tormenta el sábado. Igual faltan pocos días para septiembre y yo renazco en septiembre. No me digas, no me digas. ¿Te cambia el humor? Todo. Me cambia el humor, las ganas de vivir, las ganas de levantarme a la mañana, las ganas de todo. Mirá, mirá, mirá qué lindo. Esto que conociste vos. Es notable eso, ¿eh? Es notable, sí, sí. Bueno, en el hemisferio norte, cuando yo viví en los Estados Unidos, ahí nosotros no nos damos cuenta del privilegio que tenemos de tener un invierno con sol, claridad y demás, ¿no? Sí, es un inviernito. Los dos inviernos que yo viví, mamita, ahí entendés lo que la gente valora. Viste el verano como en los del hemisferio norte, en la vida al aire libre, explota eso, ¿no? No, lo que pasa es que nosotros acá tenemos un inviernito, acá no. Acá es un suéter y una campera de plumas, nada más. Totalmente, totalmente, mirá, el hecho de no tener nieve, la gente cree que la nieve es algo bellísimo para el turista, para vivir, mamita, la complicación. Pero es una porquería, ¿qué va a ser magnífico? Totalmente. La gente tiende a comprar paisaje y no clima, ¿no? Es como que dice, qué lindos los lagos del sur, pero son divinos, pero te congelás, es insoportable. Sí, claro, claro. A Carbonell le gusta. Carbonell, tengo un problema, doctor. Me encanta. Vive caliente, vive caliente. Javier, prende el aire, lo pone en menos cuatro y se va. Sí. Mirá, mirá, mirá. ¿Qué puede ser? Una cosa es el frío, otra cosa es la vida con nieve, ¿eh? Donde vos tenés que salir a la mañana. Vos sabés una de las cosas que tenía que hacer yo salir a la mañana con la pala, para leer nieve, porque no podía salir, era tremendo. No, pero mirá, yo en esos países no vivo, pero no vivo, yo creo que lo ideal, si yo estuviese guita, te juego en eso, me voy y vivo seis meses o tres meses en cada país con calor. Por supuesto, por supuesto, sí, yo también, ¿eh? Voy buscando el calor. Vos viste que con calor la gente se divierte, y yo siempre digo... Es otra cosa, sí, 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 la luz produce otra cosa. Con calor es fácil ser pobre. Sí, claro, claro. Entendés un par de zapatillas y un jean. Se te haría mejor, por supuesto. En un par de zapatillas y un jean, viví feliz. Tenés que combinar los colores. Además, a mí me pasa que me pesa todo, y yo me sofoco cuando me pongo una campera y eso, que estás arropado, ¿viste? Es horrible. Sí, mirá, 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 qué bárbaro. Sí, sí, sí. Y es feo, el frío a mí también. Me mata, me arruina la vida desde chico. ¿Vos tuviste familia bien o la pasaste más o menos, chico? No, mi familia era, durante los principios, austera, clase media-baja, después fuimos clase media-media, pero durante un tiempo fueron media-bajas, sí, sí. Porque los que pasamos un poco clase media-baja, le tenemos miedo a la lluvia y al frío. Sí, claro, claro, claro. Porque en esas familias era un drama, y yo lo cuento en un monólogo, que viste que estamos siempre mirando que va a llover, y el que toda la vida tuvo techo de teja, te dice, sí, va a llover. Pero vos, que tenías techo de chapa, decís, no, porque me va a entrar agua por los cuatro costados. Sí, claro. Te quedó el miedo del submarino. Sí, sí, es verdad, es verdad, querido, absolutamente. Y el frío ni hablar, porque ahora, gracias a Dios, apretás un botón y pones la temperatura que te guste, pero antes, la volcán a gas, a kerosene, oh. Sí, mami, y el humo, lo que daba, mami. Sí, no, no moríamos, de casualidad, tenías que elegir entre estar tibio o sofocarte. Sí, sí, efectivamente, efectivamente. Los chicos no conocen eso, fue eso la generación de cristal. No, por suerte. Sí, es verdad, por suerte. No fue nada gratis. Por suerte. No, nada gratis, sí, señor, sí, señor. Una vez hablaba con un amigo mío, sigo en la lista, estábamos tomando un café y yo le contaba esto que te cuento a vos. Y yo terminé con la frase, qué lindo que era todo eso. Y me siguió mirándome y me dice, ¿me podés explicar qué era lo lindo? Claro. Claro, porque nosotros tratamos de embellecer la nostalgia. Y la verdad es que no tenía nada de lindo. Antes tu papá te encajaba un cachetazo, te daba vueltas acá, qué lindo. No, horrible. Por supuesto, por supuesto. Eso de que todo tiempo pasado fue mejor, no es así. No, nunca. Nunca. Por eso tenemos que aprender a disfrutar lo que va a venir. Absolutamente, querido, absolutamente. Y de verdad, ¿eh? Yo estoy esperando que alguna de las chicas de la mesa me entreguen su cuerpo. Sí, sí, Nelson. Olvidate, no hay más sin nadie. Porque lo que viene es mejor, Nelson. Yo les dije, aprovechenme. Toma manos. Como dijo una vez Billy Cafaro. Siempre lo que viene es mejor, ¿viste? ¿Vos lo conociste a Billy Cafaro? No, no lo conocí. No lo conociste. Conocí de nombre, pero no personalmente, ¿eh? Sos pendejo. Vos sabés que te cuento esto para despedirnos, para no... A mí yo me quedaría toda tarde, pero vos te querés ir. Pues total, igual. Vos te querés ir. Un día voy por San Isidro y me encuentro un croto en bicicleta. Croto, ¿eh? Pero largo, una bicicleta chapelota. Babi, te escucho. Una radio FM pedorra que yo tenía en San Isidro. Le digo, bueno, muchas gracias. Dice, no me llevas a la radio un día. Le digo, ¿para qué? Porque yo soy Billy Cafaro. Le digo, ¿qué vas a ser Billy Cafaro vos? Le digo, por favor. Porque yo me acordaba, tampoco llegué a esa época, ojo. No soy un arqueológico. Pero que Billy Cafaro hizo dos éxitos. Piti Piti y Marcianita. Mirá cómo se acordaba, vieja. Y Marcianita. Bueno, llegó a vender 950.000 discos. Y no le dieron el disco de oro a Odeon porque no llegó al millón. Mirá vos. Mirá. Y él cantaba como Elvis Presley. Pero le dijeron, no, vos tenés que cantar estas dos boludeces. Si cantás estas dos boludeces, tres años. Y después si te acabas el contrato, no cantás más. Y se fue a vivir a Londres y en diez años se gastó todo y quedó como croto. ¿En serio? Sí, sí. Una vida. ¿Me dice que vos te encontraste? Sí. ¿Qué te puedo creer? Entonces lo llevé a la radio y fue con su hermano. Vení, cédate. Y fue con su hermano. Entonces cada vez que alguna vieja llamaba, decía, sos Billy Cafaro. Él salía de la cabina y le decía al hermano, me conoce, se acuerda de mí. Y lloraba. Bueno, lo resurgió un poquito, cantaba en los clubes de jubilados, todas estas cosas. Murió hace poco, pero terminó cantando en la fiesta de jubilados y todo, pobrecito. Pero vos mirá, un millón de discos antes para que tenés el disco de uno. ¿Ahora con dos mitas? ¿Ahora con dos mitas? Cualquier cosa, con cinco reproducciones. Sí, ya son. Arden. Búscalo. Totalmente. Yo calculo que en tu discoteca que la conozco. Sí. Debes tener al lado de Chopin. Porque yo me acuerdo de la fama que tuvo, ¿eh? Al lado de Vivaldi, al lado de Bach. No. Pero justamente no era del Club del Clan, no. No, no. No, el Club del Clan vino muy posterior. Ah, ok. Pero yo la conozco. Él fue del 56, 58. ¿Querés que te cuente más? Claro, claro, yo la conozco. Lo tenían que viajar en un helicóptero en una cancha de fútbol que cantó, porque no le dejaban entrar la gente de la cancha. Mirá. Mirá qué barro. Era el Elvis Presley argentino, Billy Cafaro. Claro, qué historia, ¿eh? Qué historia, ¿eh? Y murió en la pobreza, durmiendo en un barco viejo. Mirá qué triste, qué triste. Qué triste. Qué increíble, ¿eh? Convengamos. Qué lección de vida para otros, ¿no? Y elegante, elegante. Convengamos. Sí, claro, claro. Convengamos que antes, tanto Pacualito Pérez, Billy Cafaro. Claro, claro. No eran ricos. Escucha, ni Fangio fue tan millonario, si no tenía las agencias Mercedes. No, claro. No ganaban tanto. No, así es. No. Claro, así es. Y nosotros tampoco. Y nosotros estamos siguiendo al camino de Flick a Faro. Bajemos una línea. Nosotros tampoco. Qué divertido. Aprovechamos, aprovechamos. Qué bueno. Bueno, Nelson, te quiero. Un abrazo grande. Buen fin. Un abrazo igualmente, Babi. Un saludo para vos y todas las chicas ahí. Gran programa. Un saludo. Un saludo para vos y todas las chicas ahí. Chau, 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 chau. En cada ciudad. En cada región.